Si lo veo golpear a un animal o algo, simplemente le llamo la atención, que no debe hacer eso, porque es un área pública, es un parque que se viene uno a ver al animal, no a dañar. Si se puede, traiga uno para el parque, tampoco se los pueden llevar. ¿A ti le gusta su trabajo? Pues si. ¿Por qué? Porque me gusta convivir tanto con los animales como con el personal que viene al parque, cuidarlos, evitar que se vayan a dañar tanto ustedes como dañar a un animal. Bueno, tú puedes cuidar a los animales con el simple hecho de no corretearlos, no pegarles, no dañar el área de nido, como ayer el caso que me asignaron. Fue un reporte de que un niño quiso dañar un nido de uno de los animales. ¿A qué iría yo? Al ver a una persona decirle que está mal, que no debe hacer eso, porque, como te dije ahorita, es un área pública, es un área que nos permite tanto divertirnos a nosotros, como el animal se divierte con nosotros jugando con ellos. ¡Suscríbete al canal!